si quieres aprender como hacer esto si 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 ya lo sé muchos dirán oye ves porque tantos tantos días este que no has grabado ni subido vídeo bueno ya cálmense 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 tengo una razón bueno básicamente estaba en mi casa todo contento grabando gameplay bien un dragón y este este quito el techo de mi casa este me robó todo mi equipo de producción mi micrófono y tuve que volver a reiniciar o sea tuve que volver a comprar cosas para traer gameplays otra vez y otra cosa dirán también te cambiaste el skin si si me lo he cambiado básicamente porque este bueno este mola más me gusta más este ya que otros creen que me copio de un youtuber este que es eves droid este youtuber este que más que nada explicaré porque muchos dirán que bueno muchos creen que ves este viene de ese youtuber pero no eres viene de mi nombre que más que después lo vendré explicando y bueno antes que nada quiero que este vídeo llegue la grandiosa meta de 5 la verdad se los agradecería mucho y ahora si continuamos bueno para hacer la puerta con rayos láser está lo único que necesitamos es iron un beacon redstone sky piston o pistón pegajoso este está no me acuerdo piedra piedra de losa y esta placa de presión y bueno antes que nada tenemos que hacer este un agujero de 3 por 5 que sería más o menos así no 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 4 por 5 no 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 sí sí si es este 4 por 5 3 por 5 bueno lo que tenemos que hacer es así más o menos creo que tiene más o menos tiene que quedar así y bueno ahora lo que prosigue es hacer 4 de profundidad o sea contando lo que acabamos contando lo que acabamos de acabar sería 1 2 3 4 vamos con cámara rápida y bueno chicos una vez teniendo esto lo que vamos a hacer es colocar el iron una vez colocado el iron tenemos que colocar el beacon de esta forma una vez prosigue lo siguiente tenemos que cavar 2 2 cubos hacia adelante después de los beacons así de esta manera igual del otro lado básicamente una vez después de esto utilizamos la redstone y la enviamos hacia atrás lo mismo de este lado luego luego lo que prosigue es poner el pistón pegajoso igual del otro lado ahora después de esto vamos a utilizar un bloque que vamos a utilizar para la puerta o sea yo o sea de bloque de decoración no importa cuál sea yo voy a agarrar este que es el que más me ha gustado lo ponemos aquí y luego hacemos las paredes de hecho yo voy a hacer de no sé cuántos bloques pero bueno vamos a rellenar la pared luego lo hacemos del otro lado igual y bueno una vez hecho esto ahora vamos a utilizar la losa y la ponemos aquí bueno una vez hecho esto vamos a hacer el piso de aquí que bueno es obligar no es obligatorio pero bueno tú es para una decoración no y bueno una vez hecho todo esto ponemos la placa de presión aquí no tenemos dos bloques antes de esto antes de tocar que los rayos 1 2 aquí esa como pueden ver active por error esas cosas vamos aquí bueno espero les haya gustado este vídeo de hoy ya saben si les gustó denle like suscríbanse que ya estamos a punto de hacer los 300 suscriptor muchas gracias de este por todo eso hace que pues nada yo soy lleves y nos vemos hasta la próxima adiós chau